Ejercicio número 8. Do mayor. Con las dos manos. Do. Sol. Do. Sol. Sol. La segunda parte. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Sol. Do. Sol. ¿Qué acordes tiene? Pues con la mano izquierda tiene Do mayor. ¿Qué dedos hay que poner? 5, 3, 1. La mano izquierda. Otra vez Do. Do. Mi. Sol. Si. Re. Sol. Con los dedos. 5, 3, 1. Do. Otra vez. Do. Do. Mi. Sol. Son triadas. Acordes. Do. Y este es un Sol séptimo. Porque tiene el Fa. Si. Fa. Sol. Y Do. Sol. Si. Re. Sol. Do. Do. Mi. Sol. Sol. Si. Re. Sol. Do. Mi. Sol. Es Do. Sol. Si. Re. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Sol. Séptima. Sol. Séptima. Y Do. Dos. Dos claves de Sol. Ejercicio número 8. Ejercicio para principiantes. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. Ejercicio número 9. 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 Ejercicio